¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Seguimos mamadísimos No, me j... Hijo de... No, 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 no Pero antes, muchas gracias a ti Que acabas de dejar tu like y supo ahora mismo Y con solo un click Es gratis Y hoy vamos a expandir nuestras fronteras He estado yendo solo a este lugar últimamente Los que han estado viendo los videos De ahora la exploradora con ustedes Ok, exploremos estos suites sanguinarias Acá tiene una entrada Es por la parte izquierda Temos que acordar literalmente a un mapa de Valorant Hay uno igualito creo, ¿no? Que acá bajas y luego vas con un túnel Bueno, acá es como... Los backrooms Ah, y sales por acá O sea, es una vuelta en U prácticamente Entonces es preferible venir de frente acá, supongo Pero de todas formas esto no te lleva a algún lado allá por acá Y tienes más backrooms Tienes bidones Y acá tienes... Oh, más backrooms Pero esta vez en la zona de... Oh, tenemos ruta gente Por acá supongo que ya estará la bóveda Ah, acá está la bóveda Oh, gente Tenemos acceso ya Y dónde está el jefe O jefa Ah, tiene una pistola Ah, no ¿Cómo? ¿Es un sniper? A nadie lo he visto usar este sniper La pregunta es cómo escapamos Puedo escapar por el mismo lugar también, supongo Ir por acá Salir A la izquierda, ¿no? Ya, ya estamos afuera Pero ahora hay que ver otras rutas también, ¿eh? Lo malo Es que acá solo se escogen dos ¿Qué pasa si vengo por acá? Ah, y acá tiene una salidita por acá Aquí hay un cuarto secreto Mira Ah, y acá hay más backrooms Pero eso sí que tienes para impulsarte Y romper la pared Ya, la otra ruta Que no es la adecuada Porque acá supongo que habrá mucha gente Muchos bots Es el lobby principal Acá hay un corazón Supongo que por acá bajas para... Y acá te encuentras con la jefa Bueno, esta es la zona más caótica, la verdad Es un baño Que tiene acá Entrada Oh, ok Bueno, si te caes no puedes huir de nuevo Acá tiene acceso a... Mmm, ya la parte del medio Oh, hay un jump pad Acá hay un jump pad No hay grito, pero hay jump pad Vamos a jugar una hora acá ya Pula acá Y luego al otro lado Aunque si me termina gustando bastante Quizá este video solo sea en este lugar Y al otro ya explore el otro lado Ahora hay que ponernos más bien Otra versión Vamos a ponernos esta Me falta desbloquear uno, creo Parece más un pez, pez, ¿no? Pero vamos a cambiarnos también el pico Y ya no somos tryhards el día de hoy Oh, puta madre Sorry, loco No quería unirme a tu grupo No, he cerrado fuerte Oye, ¿desde cuándo han cambiado el puto botón Para salir de juego? Una pequeña calentadita De paso vemos el Discord Un toque mientras entra esto Bueno, mientras carga Vamos a chequear acá A ver Mi compi yo sin wins Buena entrada Pronto viene a este juego El Homelander Cuando dicen que regreso de mida Pero solo una parte Nah, pero ¿cómo saben qué hacer? Ok, ya está gente Tenemos Dibujo de prueba Esta falta agregar dibujos Cierta Esto supuestamente ya está Acá faltaría el sistema de puntaje Nomás Tipo un cronoma Ah, no, ya está ¿Sabes cómo es el otro? Es que yo jugaba esto en counter Te daba, creo que 90 segundos Para que tú mismo superes tu récord en la siguiente Y así Pero hay cosas más pendejas que se puede hacer con este mapa Por ejemplo Acá en una tabla Salga El tamaño de esto Que se cambia más grande Entonces le das click a eso Pum, el tamaño se cambia más grande La rapidez que sea El doble Entonces más El doble Y si es que no lo logras Máximo puede haber creo que Cuatro de estos en la pantalla Y si es que no logras romper O mantener menos de cuatro Pierdes Algo así Eso ya De pros, ¿no? Me lo bailo por ver al login Si está bueno que esté en inglés Porque probablemente Con eso de los memes que le quiero meter O sea, mi idea es ponerle efectos de sonido Necesitamos a alguien que le sepa el código de verse Que por cierto La gente que esté viendo el video Así que saben Y quieren chambear Porque igual les voy a pagar obviamente La idea, mi idea es hacer Ponte cuando rompo esto Salga un efecto sonido La idea de este mapa Es que sea temática peces y memes Obviamente lo que somos, ¿no? Ponga que cada vez que mate esto Salga un sonido de un pedo O algo O no sé, lo que sea Pero esas cositas Que necesitas código, ¿no? Si alguien le sabe Hábleme del correo Contáctame Y a chambear Ya, esto es nuevo, gente Construcción libre Chévere En realidad solo es un cuarto Donde puedes venir a construir Pero no me deja Ahí está, ¿ves? Un detalle que hay que afinar Pelea contra un guardia, gente A ver Nice Me gusta Aunque el guardia se quede estático Supongo que será un detalle Que puedes cambiarle, ¿no? Pero sin unos días, gente Ya podemos soltar el mapa Para nosotros O sea, solo los que tengan el código El día en que lo suelte Para todo el mundo Va a ser el día en que ya tenga Los efectos de sonido Y todo esté bien A ver si le caigo de sorpresa a este Es un buen noto Creo que están peleando Contra el jefe Siguen peleando Ahí está el jefe Ok, ok Entonces ahí es donde va a venir el men No es mala estrategia Pero es medio ratón, gente La estrategia No, nada que medio Bastante ratón Oh, el de Gunnar Me falta probar Aunque ya sé cómo es Pero desde este tiempo que no Otro ratón Fue merecido eso No creo que se muera por los bots Es que los bots no hacen nada Mira, no bajan nada Ah, dije que iba a entrar al counter Esperen Ya me olvidé cómo entrar a los mapas personalizados Bueno, acá hay un poquito mal Un poquito Ahora misma ruta Pero esta vez voy a avanzar Ya Ah, la cámara Tengo que fijarme Conchas Justo cambió Lo que estoy haciendo No debería ser Porque es muy agresivo O sea, yo debí matar al jefe No más Ok, ok Gracias al bot Por avisarme Está perdido el amigo Creo que me he limpiado todo Voy a agarrar mi torreta ahorita Esperen Dejan abrir esto A ver si alguien esté por acá Alguien me abría Tengo que tener cuidado Porque yo igual Y entraba acá Y me metía un escopetazo de acá Llevo esta solo para probar Supongo Oh Esto sí Y salimos Por acá Y gente Primera vez saliendo con vida De suites sanguinarias Ok gente Déjenme Mostrarle a Nachet esto Un counter Ah mira acá está Mapos de workshop Ahí está Pues acá tienes Mira las armas Ya sea por ejemplo La acá Se te aparece la acá Tienes cuatro niveles Nivel 1 que estamos Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Más lejos Incluso el color Entonces le das start Y te aparecen las bolitas Desaparecen Aparecen Y ahí tienes arriba Los disparos que fallas Y los disparos que aciertas Te da poco tiempo para darle Ve Ese es un modo de juego Acá puedes configurar Ponte Tamaño de cabeza Y ahora son cabezas Pero hay unos que son buenísimos Ángulos Y sliding Ve mira El chiste de esto Como que antes de Que acabe Tienes que darle esto Wow Esto es slide Ya después Reflejos Como que fue Ah Tengo que darle Cuando cambie el color Oh ¿Ves eso? Eso estaría chévere que haya Level burst training Eso es para que veas Cuantos disparos Hace un mismo punto Intensive fast training Esto va de De que aumentan las bolitas Ya más rápido ¿Ves? Pero acá dejé Que hayan más de tres En la pantalla Entonces perdí Oh Que gente Casi me muero Son cositas Que afinar O sea tampoco es Necesario que esté todo Obviamente Pero A ver si doy Alguien con esta Con esta creo que ya habría Ya tengo todo Uy 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 ¿Por qué viniste acá loco? Estoy con la mejor arma Burst Que hay Mediana distancia Está difícil Con razón Nadie lo usa No Está del asco Esta cosa Oye ¿La gente qué? ¿Qué le pasa a la gente? Presión de cigano Está raro este lobby Sinceramente Concha Sabía que alguien tenía Sniper Esta arma Mítica Es de las peores ¿La gente? Está perdidísimo El amigo Se desesperó Solo en encerrarte No que saques la cabeza Loca Ah dale Ah dale Ah Puta De lejos Ahora sí Ahora sí Falta uno Falta uno ¿Dónde está el otro? Aludo Vamos a posicionarnos De tranqui No mejor Se llama Pez 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 Este perro Gente como siempre Les recuerdo Tener un creador Ahí en la tienda No cometan Con el mismo error que yo No No le he puesto el código No Hazle caso al mejor ¿Cuál es el mejor código del mundo? El mejor del mundo El código Y si usas el código Con C y 3 al inicio Aparte de llevarte mi corazón Podría salir en uno de mis videos No mejor Gente yo las tenía Las de ganar Hace rato Este A ver quién gana Que se la devuelvan loco Uy 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 Se la devolvieron Vamos No Ya se murió por zona Que se muera por zona loco Uy No que buena suerte tienes Este Que buena A la mierda Más random No Oye el otro ¿Cómo se ha muerto? Si es que Ha estado dentro ¿No? Espera, espera ¿Cómo se ha muerto el otro? Y acá este on usa Y cae lejos ¿Ah? Mira, mira Y ahora quiero ver esto Se le quedó disparando No me jodas Ahí se rompió el pie Joder A ver Vamos a ver un poquito La experiencia Ahí se rompió un poquito Ah, fue la zona Bueno, el otro Bueno, el otro se iba a curar más Pero igual La zona ya pegaba durísimo Bueno, uno sin construcción A ver si salimos Bueno, voy a seguir haciendo la misma estrategia Aunque acá tengo que tener más cuidado A ver, es que hay una forma fácil de matarlo rápido Ahí está Sí fue rápido Sí me voy a poner Creo que un sniper No, no, no Puto tomate Ahí, ¿qué debí hacer? Quizá debí irme atrás, ¿no? Quiero buscar tips, loco Tips Fortnite Alguien que lo subí el primer día Al menos juego nada Y ya estás subiendo tus tips Me estás jodiendo El primer día Estás subiendo tips Sin jugar ni mierda Consejos para mejorar Y ganar más partidas En la nueva temporada 4 de Fortnite O sea, ese video No sé si confiar Practica Tip 2, diviértete Tip 3, dispara No Es que yo plaste espacio Pero estaba agachado Ah, es buena Buena estrategia Es encerrarte acá Para que la gente No entre fácil Pero ese men Ya no puede venir hasta acá Puta madre Pura basura Esta arma que tengo Es mejor que la de una Uff Y este como entró Pero también rompiendo pared Es que tengo que estar atento En vez de lutear Como que lutear Ver Lutear Ver Es que tengo que tener maleta acá Gente, nadie sabe esta ruta Hasta ahora yo soy la única persona Que lo está haciendo Se están matando al jefe Esto lo voy a poner acá Para que no la vean de una Wow Es buen spot Porque si es que vienen De las De los ductos No lo ven de frente Y los va a agarrar imprevisto Así que vienen de ahí Aunque si lo ven un toque Pero ya muy tarde Reaccionan Puedo hacer la jugadinha A ver gente Ah, se cierra la de ya nomás Ah, que raro Tambor Y movilidad La verdad ninguno Tambor Para que si tengo esto Movilidad para que Si que tengo este Es más fácil de conseguir balas Entre comidas balas Estoy pensando ¿Llevo maletín a partir de ahora o no? Toca pelear A la shit No hay dispararle Con esa arma Tengo acostumbrarme A ver donde están mis armas A la concha En serio Esa entrada Que se metió Loco Pero la estrategia Está bien De no ser porque Cositas Oh, y el balbin Volvió Gente Este es muy buen skin Hay que jugar con ella En un ratito O ahorita Si que puedo Ah, ya no puedo ¿Qué opinas De que Fortnite Te esté sacando Solo vale Desde TikTok Me llega el huevo Son cosméticos No me importa Mientras el juego Este de puta madre La verdad Yo estoy feliz Con Epic En esta temporada Hace tiempo Que no la aviseaba tanto De hecho La última vez Que la avisee tanto Creo que fue La temporada de Gunnar Que fue el 2021 Estamos hablando Ya un par de añitos Ay Ay, de donde salen Ay, tienen todo Tienen el mejor Les sale escopeta Toca en donde estoy Ok, yo voy a ponerme pared Eso nos enseña algo ¿No? O sea, acá lo que debo hacer Es esto ¿No? Ahí está A buena hora Interesante Oye, puto Ahora si me pegan duro En los bots What the fuck Loco A todo el mundo Que veo que pelean Contra bots Ni 10 de vida Le bajan Y gente Salimos Vivos Hasta ahora No salimos vivos En el modo Sin construcción Pero cárgate ¿No? Aguanta Me está tocando Con bots Ah, de verdad Necesito francotirador También Aunque sin construcción Digo, en construcción Francotirador No la veo tan Fuera de juego Me están tocando Contra ¿Por qué me toca Contra bots ahora? Oh, es cierto Las antenas También están rotas De hecho Las antenas Son lo más roto Del juego Es allá de los bots O sea, los bots Está chévere ir Para divertirse Jugar contra gente Tener la partida Así sí, frenética Desde el inicio Pero Las antenas Te dan Got armas Creo que te dan Hasta una mítica Puedes ver Las siguientes zonas Y te dan Sorbetes legendarios Era que en cada bolt Pongan sorbetes Eso le faltó Para que sea más justo Los bots Los veo normales O sea, no lo veo Ni roto como antes O sea, se acuerdan La temporada Puta, la temporada De midas Ahí sí, los bolts Si es que llegabas A ganarte un bolt Tenías media partida Asegurada ya Porque la mítica Si estaba rota Y está bien Porque la has luchado Para conseguirla Tenía que matar un jefe Dominar una zona entera Y acá como que Mira, sales con míticas Y todo Pero no es como que La mítica está rota De hecho no Pero igual Te diviertes Eso sí Por eso no me quejo Pues acá hay jefe Que de hecho ya están peleando Contra el jefe Ah no, acá está Ya, esto es lo que les digo Entonces acá ya tenemos El real sorbete Tenemos esto Y encima nos da esto Vale la mierda Ok, esto no lo había probado antes O sea, la mejor build Si quieres armarte Tienes que venir a una antena Pero no te vas a divertir Tanto como Si es que vas a una zona de vault Los snipers también están buenos Esta temporada Para los que lo usan Obviamente Porque no sabes De dónde carajo te disparan Como son silenciados Solo escuchas la bala Cuando te llega Ok, acá Ale, y ahora otro Me estás jodiendo No me la cuentes La que le acaba de meter La que le acaba de meter La que le acaba de meter Con el ¡La concha de tu madre! Ala, shit Déjame un segundo Retirar ¡Hijo de puta! ¡Ahí hay otro sniper! ¡Todo el puto mundo! Ala, no puedo dejar una pared ¡Oh, pero la kill Que le me llevé La verdad Brutal Es que ese arma Era mítica Y creo que tenía precisión Aunque ni siquiera Estaba apuntando O sea, disparé Sin apuntar Y pum, le di Porque tiene buena precisión Era legendaria ¿No era mítica? Toma, ya me ganaron El spot Pero puedo quedarle Por acá también al men Ya entró, ¿no? Me la juego Sí, ya entró ya Porque no está la cámara ¿Ves? ¿Pero por qué se escondió? No me disparó antes La escopeta no va a llevar Porque tres armas Está bien Ya, vamos a probar Esta build He visto a alguien No sabía que la torreta No la veían ¿Cómo? ¿Por el bush? Oh Es nueva para mí Eso no sabía Yo creí que no Como es una torreta Detecta movimiento O algo, ¿no? Hasta ahora no salgo vivo En no construcción De acá Esta cámara Voy a quitarla Como si no lo hubiera escuchado A ver, un tiktoker Eso me ha intentado esperar Pero no sabe que no puede ¿Puedo activar esto? Ah, se me cierra ¿What? Pero antes no se me había cerrado ¿Vieron? Carajo Y ahora No entiendo esta parte Bueno, por lo menos Ya no va a poder Entrar tan fácil Bueno, con esto me voy Ahí está La torreta God Ok, lo voy a dejar de regalo Al amigo De que está persistente ¿Me quedo acá ratón? Habla Aunque no, ya la zona viene ¿Verdad? Buenos de la mierda ¿Cómo que ratón? Bueno, ahí lo robaron No es la gran cosa Lo que te dan las bóvedas También quiero ir a la antena ¿No sale la antena? ¿A qué momento sale la antena? La gente sale Los olivos vivos Gente sin construcción No, encima es este perro Ah Se ven Ah, se vengó Pero ¿Cómo sabía Que estaba acá este No Se llevó al bidón Ahí, mira, ahí está la antena ¿En qué momento salen las antenas? Ah, mira Hablando de eso De las míticas Que me pueden tocar acá La única que se salva Es la MK7 Creo que se llama, ¿no? Pero igual salgo forrado, ¿no? O sea, si salgo con Armas decentes Acá hay alguien, ¿no? ¿Ha entrado alguien o no? Uy, ¿con qué arma también me quiere dar? Alá, de cerca Pega bien Esa arma de lejos Sí, no daba nada No creo que alguien No haya entrado O sea, la escopeta No estoy pegando nada En el cuerpo Tengo que dar O en la cabeza O sea, la escopeta También no me salió El escopetazo Ya, pero miren esta, gente No Oye No Quería subir ahí Porque está acá el men, ¿no? Bueno, me llevo a mi sniper De tranqui Me voy A buscar mi antenita ¿Qué pensaste? Tira que te tires al aire primero No, 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 no Este aún sí Bien Por suerte no tuvo Es que estaba lejos Estaba lejos Oye, pero los disparos Que me metió hace un rato ¿Qué, güey? Esta vez no llevo SMG Ya Aunque sí puedo hacerlo Tengo espacio Y vámonos Acá Oh, gente Salimos vivos Quizá debíarme el cohete Para movilidad, ¿no? Bueno, salimos vivos Gente, era top 5 Con fe Vamos a matar a Estión Me estás jodiendo Me estás jodiendo, loco ¿Cómo te...? Oh, loco, 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 loco No me hagas esto, juego No No, 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 no Loco Putos bots, huevo Los bots como pegan Cuando estoy Hace rato No pegaban ni mierda Y ahora No me la creo, loco Es que ustedes son Van a ver en el video Al inicio Ningún bot pegaba nada Ahora Acá quedó Pero en general Ya tenemos buena ruta Gente, ¿se han dado cuenta? Agradezcanme Usando el mejor código ¿Cuál es el mejor código del mundo? El mejor del mundo El codicejo Mañana vamos a continuar Mañana toca viciar Esto seguro lo van Lo están viendo el miércoles Así que seguramente Haga el último sorteo El último sorteo De un pase, gente Así que nos vemos Ahí Y probablemente ya esté Dominando el otro lado Igual me divertí A pesar de todo, huevo Pero, gente Llegó el momento de decir Estoy cansado, jefe Bueno, gente Yo sé que a ustedes Si les ha gustado Porque he sufrido, loco Hoy sí Creo que ha sido el día Que más he sufrido En esta temporada Pero más por mala suerte Un like se agradece El suero del día J. Daniel Nos vemos en estos videos De la pantalla Soy C. Se los dejo